Y bueno gente, el día de hoy vamos a video reaccionar al tema Se quieren comparar del artista Tolón En colaboración con Junkush, Sergio García y Escape Producciones Jaili Tolón es un amigo de la casa y hemos video reaccionado creo a uno que otro tema de él Y firme que si le mete a Junkush Su nombre se me hace conocido Pero no estoy seguro si lo he escuchado antes A Sergio García no lo he escuchado definitivamente Y a Escape tampoco Así que nada, vamos a ver que tal le meten Vamos a ver Vamos a subir volumen Se quieren comparar Yo ando adentro a los que tendrán que casarme No me pueden frontear Activo con los míos tendrán que matarme Saben que es coronel Pa' que lloren las mías mejor que lloren las de él Yo me enfoco en mi bando y si es problema que es lo que es Tengo un solo camino y de nadie voy a dejarme Al araco, al araco, como entra Este creo que debe ser Junkush Ojalá no me esté equivocando Pero creo que es Junkush Me gusta, me gusta que es un trackcito así Con mucho feeling Duro, está bueno Hay que seguir escuchando Ojalá no me esté equivocando Género o el gen que se latea por la yeca con la sour Pebo que no me comparen Que ni uno me conoce No pidas que hable Si en la cara tú toces La calle es la verdadera formadora de hombres Respecto pa' el que lo sabe El que ha entrado ahorita El que acabamos de escuchar No sé muy bien quién es Firme que no lo saco Muy bien quién es quién Como les he dicho No los he escuchado antes Pero bueno Le metió duro Le metió duro ahí el gringo El patita que ahorita acaba Que acaba de escuchar Le metió duro Y ahorita va a entrar Tolón Esa voz Su voz de Tolón es Reconocible en una Formadora de hombres Respecto pa' el que lo sabe Santo de ninguna devoción Soy Tolón Prende un blunt Soy la solución A la acción De tu som Más vale que teme El emblema De este tema Que es venena A todas las nenas Cargo mi cadena Y cargo todas mis penas Y todo lo que pase Para que te re Cuantas veces yo luché A cuanto yo fallé A cuanto yo fallé A que Tolón ha salido Flow drill ahí Por cierto Para los que no saben Tolón es un Peruano en el exterior Y que es firme Tiene un gran potencial Y está haciendo la chamba Desde allá Desde afuera Y puta Al aracope Tolón Más vale que te muevan Se quieren comparar Yo ando dentro El corito está de rompe Está de R y R Ese corito Y también El men aquí Como que su voz Como que su voz Es bien Bien agudita Y O sea Se adapta muy bien A ese corito Que han hecho ahí Fino 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 Yo me enfoco a mi bando Y sin problema Que lo que es Tengo un solo camino Y de nadie Voy a dejarme Se quieren comparar Yo ando dentro Los que tendrán que casarme No me pueden confrontar Activos con los míos Tendrán que matarme Sabes que cobrané Para que lloren la mía Mejor que lloren la de Yo me enfoco a mi bando Y sin problema Que lo que es Tengo un solo camino Y de nadie Voy a dejarme Si es que voy a quedarme Con el fener entero Estoy rodeado De tantos problemas Por dinero Sé que en un futuro Tengo todo lo que yo quiero Sé que de compara Y a este nivel Ustedes nunca van a llegar Se quieren igualar Flowzazo Flowzazo De este men No sé si es Escape O Sergio García Firme tiene cara De escape Firme que Creo que creo que es Creo que es Escape O de repente Sergio García No sé muy bien No lo saco Como les digo Pero Buen flowcito Como entra ahí Un flow así Melódico Se quieren comparar Se quieren comparar Yo ando adentro Los que tendrán que casarme No me pueden frontear Activo con los míos Tendrán que matarme Sabes que es coronel Pa' que lloren la mía Mejor que lloren la fe Yo me enfoco a mi bando Y sin problema Que lo que es Tengo un solo camino Y de nadie Voy a dejarme Se quieren comparar Yo ando adentro Los que tendrán que casarme No me pueden frontear Activo con los míos Tendrán que matarme Sabes que es coronel Pa' que lloren la mía Mejor que lloren la de él Yo me enfoco a mi bando Y sin problema Que lo que es Tengo un solo camino Y de nadie Voy a dejarme Alaraco Alaraco Se quieren comparar Acabo Dice acá CMP por USA Debe ser San Martín de Porres ¿No? Ok San Martín de Porres Por USA Y como les dije Tolón es Un artista Pero no que está Está en el exterior Va a acabar ya La movie también está Piola Ahí dice Philby Caverna Director José Rizo Agradecimiento especial Agradecimiento especial A quien Abarronto Abarronto SMP Se quieren comparar A la draco A la draco A la draco El corito Y acabo Está duro Está bueno Es un trackcito así Tranqui Chill Con bastante feeling Por ahí ¿No? Como que un Con la temática así De superación De que Puta Se quieren comparar Que me quieren ver mal Una nota así ¿No? Le meten al araco Toditos le han metido al araco Y con su estilo Cada uno con su estilo Fino Fino El que hace el corito No sé si es John Cush Pero tiene cara De John Cush Así que Vamos a ponerle John Cush El segundo El medio gringo Ahí que salió Creo que fue Sergio García Y luego salió Por ahí también Escape Y bueno Tolón que Ya lo saco yo Por la voz De una Pero fino Fino Me ha gustado Está duro Está duro Producción es Yaili Y nada gente Ya saben como es la vuelta El link de este tema Lo voy a estar dejando En la descripción Para que vayan a dejarle Su comentario positivo O una crítica Constructiva Todos los que hagan eso Yo en el próximo video Les voy a mandar un saludo Pero ojo Tienen que dejar su hashtag Cartel De esta manera Sabré quién De fueron a apoyar Así que ya saben Link en la descripción Conmigo será Hasta la próxima